Mario de Jesús María Verdad de Dios que se los digo que solo el cielo será testigo Me gusta vivir en alto y pasearme en la azotea Pa' gritarle al güey que tienes que aquí está quien te torea Gracias Verdad de Dios que se los digo que solo el cielo será testigo Soy de pura aguas calientes barrio de los calaveras Soy amigo de los hombres y azote de los panteras Verdad de Dios que se los digo que solo el cielo será testigo Soy de puros Zacatecas donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres y azote de los entrones Verdad de Dios que se los digo que solo el cielo será testigo Un chivo pegó un reparo y en el viento se detuvo Hay chivos que tienen mamá pero este ni tubo, tubo Verdad de Dios que se los digo que solo el cielo será testigo Mario de Jesús María Mario de Jesús María y ay que tropezón me di Por andar toreando un chivo de los malditos de aquí Verdad de Dios que se los digo que solo el cielo será testigo El pero 31 día probable el cielo será testigo 're too Sidprüo Plan 5 Verdad de Dios que se los indicóضir Abad shot ин살peEEP Atún por el territorio será testigo Gracias por ver el video